¡Sí! Tos dejo a mi colta, ¿cómo lo ha ido con los cursos? Bien, mi tete. ¿Sí? Sí. ¿Eso es el curso de cánticos? Sí, sí, mi tete, todo, todo. ¿Estás preparado? Sí, mi tete. A ver, responde después de mí. Todas las mañanas al salir el sol... Mi teniente, Rincón se pone muy cansón. ¿Pensar con la vaina? Yo, Madre Hugo, cumplí con mi deber... Y yo, Madre Hugo, arrúchame a su mujer. ¿Pensar con la vainita? No, mi tete. Firme, saca el pecho... 22 pájaros. Pero mi tete... ¡Rapidito le dije! ¡Atene mi tete! Señor, le dije pájaro, ¿sabes qué es? ¡Un pájaro carpintero! A ver, usted como que no ha hecho nada de cursos, señor. ¡Ay, gatagonía!